¡Hola! Somos de la campaña de LOVES. Y en este video hemos intentado enseñar cómo es reciclar. Nosotros ya reciclamos en internet. Hola, buenas tardes. Somos de la campaña de reciclar. ¿Por eso no haces una pregunta? Claro. ¿Hachas recicla? No. ¿Puedo mencionarles lo importante que es reciclar? Este es el contenedor orgánico. Se tiran todas las materias orgánicas. Pero, por ejemplo, cuando es un cartón de pizza, el cartón iría al papel, pero cuando tiene restos de pizza, se tiran orgánicos. Este es el de plástico y que te abrí. Este es el de vidrio, donde se tiran todas las botellas de cristal, tarro. Y este es el de papel, donde se tiran todos los papeles, cartones, etc. Vamos a coger unos ejemplos de basura. Y usted tiene que intentar descargarlos. A ver. Este iría al vidrio, ¿no? Sí. Muy bien. Esto todo iría en el plástico. Bien. Este iría al cartón. Y este iría al orgánico, ¿no? Sí. Muchas gracias por escucharme, y participar en el show. Espero que le haya servido para su día a día. Muchas gracias a usted por enseñarme a reciclar. Adiós. 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 Adiós.